¡Pasarendo! 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 ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y No se creen que se me ha quedado, no se creen que se me ha quedado. Que la luna es mi, no se creen que yo lo he quedado. Que se me ha quedado en mi, que no me acepta ni que yo lo he quedado. Que se me ha quedado en mi, que no me acepta ni que yo lo he quedado. Que se me ha quedado en mi, que no me acepta ni que yo lo he quedado. Que se me ha quedado en mi, que no me acepta ni que yo lo he quedado. Que se me ha quedado en mi, que no me acepta ni que yo lo he quedado. Que se me ha quedado en mi, que no me acepta ni que yo lo he quedado. Que se me ha quedado en mi, que no me acepta ni que yo lo he quedado. Que se me ha quedado en mi, que no me acepta ni que yo lo he quedado. Que se me ha quedado en mi, que no me acepta ni que yo lo he quedado. Que se me ha quedado en mi, que no me acepta ni que yo lo he quedado. A ver que si las mujeres ya se empezaron Ya se tiene que ir a dormir Seguimos con la suspira Y lo que estamos con el noviembre Y se va a dar antes Y se vean que ya se va a hacer Con la junia Ay, la rega de la fruta Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vamos, vamos Vamos, vamos Cuando se nos quedan con la misma Mi hora Con un cuervo No se me miran, no me quita loco Me estás dudando, ya no te quiero Me estoy en el corazón de la calle A ver, yo no me estoy encantando, no me estoy encantando Yo me pregunto, ¿para qué sirve la niña? Me estoy en el corazón, no se me va a dar Yo no me estoy en el corazón, no me estoy encantando Yo no te quiero Me estoy en el corazón, no me estoy en el corazón secundario Me estoy en el corazón No me estoy en el corazón Y yo no me estoy en el corazón Me estoy contando, ya no me Austerou ¡Ah! 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 Y pues el directo de la moneda Aquí en el rey Como se convierte en la ciudad ¡Volta! 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 ¡Gracias! 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 Eso se está divirtiendo